Bueno, chavos, ahora sí nos vamos a poner serios. Es que no puedo decir serios sin que no me dé risa. Esta reunión del día de hoy, porque esto es una reunión, ya que voy a conocer sus ideas y ustedes van a conocer mis ideas, les voy a exponer sobre un tema muy importante para mí y para nosotros como comunidad. Entonces, quiero que sea como una reunión de comunidad. Es algo que quiero hablar con ustedes, más que todo si hacen parte de la comunidad más cercana y que se la pasan mucho en los streams, porque considero que la comunicación es buena. Voy a exponerles una cosita. Les presento mis boundaries, mis límites como streamer. ¿Lo leyeron? Ok, primero, ¿qué son las boundaries? ¿Alguno del chat me puede decir? Ay, ay, si ven, soy buena profesora, si ven, soy buena profesora. Los boundaries son los límites que pone un creador de contenido para estar bien con la comunidad. Es muy importante que cada creador tenga sus propias boundaries porque eso hace que se sienta cómodo tanto con su comunidad y su comunidad con ella. Ay, lo escribí mal. Es bondaries, no bondaires. Siguiente diapositiva. Primera boundary de Ansi-chan. Es muy simple. Yo ya se las he dicho mucho. A mí no me gusta el contenido sexualizado. Ay, perdón. Es que me estresa exponer. Me estresa exponer que no se note. Como primera cosa, a mí no me gustaría que hicieran nada de contenido sexualizado relacionado a mí. Esta cosa que ven aquí atrás es una de las cosas que me ofenden mucho, pero espero que como parte de mi comunidad ustedes no sean de estos. Hay personas que sí hacen este tipo de contenido así como sexualizado y así, pero el mío no lo es. Ustedes saben, yo no sé qué tipo de contenido hago. Alguna otra mamada, pero de estas no. Esto incluye no hacer ningún contenido más 18 como una rule, ningún fanart, ni un fanfiction. Creo que hasta el día de hoy no ha pasado, pero por si acaso llega a pasar, yo sabré que no es parte de la comunidad mía. ¿Ok? Dios mío, esto es demasiado. Bueno, chavos, a mí no me gusta que me traten como un ligue. Ese punto lo pongo más que todo porque en stream a veces en el chat hay comentarios que son muy intentando ligar al streamer y no me gusta, no me gusta que sean así, como de ¿Por qué el sol brilla menos que tus ojos? No me gusta. En otros contextos, no sé, en Instagram, quizás sí. ¿Saben? Porque, pues saben, yo subo una foto y me veo bien. Me gustaría, me gusta que me digan que me veo bien. Pero en stream también sé que me veo bien. Déjenme tener un poquito de testima, chavos. Dejen tener un poquito de testima. Y es algo que se los digo porque ya ha pasado. Si son parte de la comunidad, no hagan esto. ¿Ok? Siguiente. Yo ya se los he dicho mucho. Esto ya se los he dicho mucho, chavos. No busques ni compartas información personal o de gente cercana. Es muy simple. Es muy simple. Es más que todo con la edad y el nombre. Yo sé que hay gente muy, muy cercana que sabe el nombre, pero neta, no. No me llamen así en ningún momento, de ninguna forma. Si mi nombre algún día se llega a filtrar, ignórenlo. Ignórenlo. Ustedes no saben mi nombre ni mi edad. Así, sí, sí, modo ciego. O ciego así como los de los ratoncitos estos de Shrek, así. ¿Dónde? Tanto mi nombre como mi edad. A menos de que la edad quizás algún día diga, ¿saben qué? Les voy a decir qué edad tengo. Pero el nombre no creo que algún día se los diga. Y si se los llega a filtrar, si se llega a filtrar o algo así, ignórenlo. Ustedes no saben cómo me llamo. Es que no me gusta mi nombre y no me gustaría que me llamaran así. A no MMS que no te llamas Sansi. Cara con la boca abierta. No, no, sí, mi nombre es Sansi, güey. ¿Cómo que no? Este tema yo creo que les interesa. Y les voy a explicar por qué aquí hice mucho texto. A mí, personalmente, me encantan los ships. Y decirles a ustedes que no, que no me shippen, siento que es demasiado. Sí, sí me gustan los ships. Los ships están aprobados. Pero no me gusta que si estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el ship, nada que ver con algo, lo metan. Como que, no sé, estoy haciendo cualquier cosa. Estoy en un evento importante. Y que digan, oye, ¿ya le escribiste a esta persona que es un ship claramente y que obviamente me interesa que le escribas? Porque, ajá, ahí, ahí no. Así no, chavos, así no. Y yo también soy re novelera, los entiendo. Les juro que ahorita con lo que está pasando con algunos streamers, es como que... ¿Saben? Pero siempre y cuando lo mantengan como un ship. Porque, pues, hubo un tiempo en el que había un ship algo fuerte. Pero yo no podía hacer nada sin que estuvieran mencionando a esa otra persona. Y eso es lo que no quiero. Me estrapó ir al baño. No, después de la exposición, ¿ok? Se viene el mucho texto, mucho texto. El primero. Si estoy en un evento, no me eches mierda. Ya sé que soy una mierda, pero me estoy esforzando por no serlo. Van a haber eventos en los que yo sé que soy malísima y que no voy a poder ganar. Pero van a haber otros que voy a esforzarme por no ser tan mala. Entonces, con esos de los que yo me esfuerzo en no ser tan mala en un evento, me gusta que me apoyen. Yo sé que nos bulleamos y no sé qué. Ja, ja, qué manca, qué pendeja. Pero también me gusta que me apoyen. Está bien burlarte de mí, pero hay una diferencia de burla entre un ja, ja, qué pendeja y un qué porquería de stream ya paga. Y yo sé que los dos pueden ser en broma, ¿saben? Pero el segundo no está bien. Es como raro. Es como que ja, 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 muérete, ¿sabes? Usar el sentido común de entre si una frase que ustedes quieran poner puede herir o no. ¿Y si tú no quieres? Pero bueno. Gracias, gracias. Yo sé que soy muy buena exponiendo, ¿cierto? ¿Verdad? Ay, gracias, gracias. No hables de otros streamers o amigos mientras mi contenido está totalmente alejado a ellos en ese momento. Ok, este es muy importante porque ha pasado de que estoy normal en stream, no sé qué, y dicen ¡Ay, este streamer ya prendió! Es muy tóxico hacer eso. Por eso también están los ships, porque los ships tienden a hacer mucho eso. Tienden a hacer demasiado este punto. Y es algo como que no es tan agradable de leer. Y ahí viene el siguiente punto. No me compares con otros streamers. Si te parece otro streamer más divertido que yo, pues bien por ti, pero no me lo digas. Yo sé que probablemente a los hermanos les pasa mucho eso. De que lo comparan mucho con el hermano que le va mejor y así. ¿Saben que se siente feo, no? Entonces, no, no comparen con otros streamers, ¿ok? No ignores el contenido que estoy haciendo. Si no te interesa, no sigas en el chat. Esto es un regaño para todos, wey. Porque ustedes a veces se ponen a hablar de otra cosa en el chat. Y yo me doy cuenta. Y yo intento hacer que el stream sea divertido para que ustedes se diviertan. Y ver que ustedes no me prestan ni pinche atención en el chat. Me deprime. Porque he notado que a veces como que... ¿Estoy hablando de otra cosa? Y ustedes empiezan... Ay, ¿vieron el partido de no sé qué? Y empiezan a hablar ahí... Ah, sí, hicieron gol, no sé qué. Y es como... Ah. Sí. Simple. Más texto, más texto. Pero creo que esta ya es la última página. No es tanto, oigan. No es tanto. Ok. No me pidas llamar a algún otro streamer o hagas preguntas al respecto si mi contenido del momento no está relacionado. Ok, puede haber que haya un momento en el que yo diga... Ay, ¿a quién llamamos? Ay, sí. Pero que yo esté normal aquí y me digan... Ay, llama a este streamer. Está feo. Está feo, chavos. No hagan bullying o la tomen siempre sobre una persona determinada del chat. No le hagan bullying solo a una persona, oigan. Es que está feo que siempre se la tomen con la misma persona. Es como... ¿Ustedes me pueden hacer a mí todo el bullying que quieran? A mí. Específico. Bueno, siempre y cuando no sea hate. Nosotros no podemos decirle nada, pero ella dedicó una página del PowerPoint a decirle simp. No lo voy a manzanar para no hacer bullying. Yo no le dije simp a nadie, güey. Yo no le dije simp a nadie. Yo dije, ¿cómo? Que no me gusta eso. No uses el adjetivo posesivo, mí. No me gusta que me llamen por mí. Porque es muy posesivo, es muy mi algo, ¿saben? Muy desdueño, algo así. Mi streamer favorito. Así se está viendo. Pero es como más de mi ansi o mi niña, mi algo, mi vida. No. Esta pues siento que es sentido común en general de no comentar acerca del físico mío o de alguien que esté en el stream o en el video o algo así. No me gusta que comenten acerca del físico. El siguiente sí es súper personal. No sé, hay otros streamers que sí les gusta. A mí no. De decir, bueno, ya me voy, tengo que hacer algo. Me deprime, güey. Como que, si se tienen que ir, solo váyanse. No me gustan las despedidas. No me gusta que digan, ay, ansi, ya me tengo que ir, es que tengo que ir a hacer algo. No me digan, no me digan. Si se tienen que ir, solo váyanse. Solo váyanse. Ay, miren, estoy tapando esto que está bien facha. No lees cosas acerca de OnlyFans o páginas más 18, ya que no es mi tipo de contenido. Esto volvemos a lo primero. No es mi tipo, no va a ser nunca. No creo que algún día decida ser contenido más 18. Pero sí, cosas relacionadas a Only o más 18, cero. Nada, nada. Bueno, chavos, esa es toda la diapositiva, güey. ¿Ya puedo ir al baño? Sí, pues si no hay preguntas, pueden ir al baño. ¿Cómo piensas implementar sobre la estructuración del orden multimedia del avance con el punto senodial del aparato de los mismos módulos? Bueno, pues eso sería todo. Si hacen parte de la comunidad, ya saben. Y ya saben qué cosas no me gustan tanto y qué cosas están permitidas. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Ay, qué youtuber soy!